Bienvenidos a esta serie de videos de Sunwise Facts. El día de hoy veremos el tema de las gráficas en Stack Bar. Cuando cargas un proyecto en Sunwise, te encontrarás que terminando de cargar los datos de consumo, te aparece esta gráfica energética, donde puedes ver cuál es el consumo y demanda del proyecto. Y también en la parte derecha, encontrarás una gráfica económica, donde puedes ver de forma desglosada cuánto fue lo que pagó tu cliente por cada concepto que maneja CFE. Esta gráfica económica la puedes agregar de una forma muy rápida a tus propuestas, para mostrar el pago que ha hecho tu cliente durante este último año, de forma desglosada, claro está, y también para mostrar el pago que hará una vez que tenga el sistema fotovoltaico instalado. ¿Cómo puedes agregar estas gráficas a tu propuesta? En la parte de la izquierda, vamos a ingresar al módulo de plantillas y te voy a mostrar cuáles son las gráficas que puedes configurar para mostrarlo con estas gráficas de Stack Bar. Vamos a ingresar a esta plantilla que he preparado. Y como verán, por lo pronto no tiene todavía la información. Las gráficas en cuestión son las siguientes. En la parte de la derecha, vamos a encontrar primero los widgets de tablas, luego los de gráficas, y las que estoy mencionando van a ser la de costos y la de año 1 y 2. Vamos a agregar primero la gráfica de costos. Aquí le voy a acomodar en el espacio que le tengo apartado. Y perfecto. En esta gráfica, ustedes pueden ver cuál es lo que va a pagar su cliente ya con el sistema fotovoltaico instalado y lo que ha pagado o lo que pagará, en este caso, en caso de no llevar a cabo la instalación. Sin embargo, además de que tú puedes configurar los colores y demás de la gráfica, al dar clic al botón configurar, encontrarás esta casilla que dice ver detalles. Al activarla, activarás la gráfica de Stack Bar y aquí puedes elegir cuál opción es la que quieres tú mostrar. ¿Quieres mostrar a tu cliente cuánto es lo que ha pagado su último año? O bien, ¿Quieres mostrar a tu cliente cuánto es lo que pagará una vez que tenga el sistema fotovoltaico? Para este ejemplo, vamos a poner que quiero mostrar lo que él ha pagado en este último año. Perfecto. Y aquí en la parte de abajo, tengo preparado un espacio para mostrar cuánto es lo que pagará y puedo elegir si quiero mostrar sus pagos a partir del primer año o del día de la instalación o si quiero mostrar sus pagos a partir del año 2. Eso ya depende de tu estrategia comercial. Para poder elegir entre una y otra, vamos a utilizar en este caso la gráfica de año 1 y 2. La agregamos de igual forma. Vamos a acomodarla en el espacio que le tengo designado. Con esto ya queda. Y lo mismo, al dar clic al botón configurar, vamos a encontrar esta casilla para poder ver los detalles. Y aquí simplemente vamos a ver cuánto es lo que va a pagar en el año 1 o bien cuánto es lo que va a pagar en el año 2. Una vez que tengas lista esa gráfica, ya está lista para utilizarse en una propuesta y ya vas a poder mostrar estas gráficas con el detalle de Stack Bar. Gracias.